Buenos días chicos, aquí estamos otra vez esta mañanita de enero con sol A la mañana bastante frío, buena helada Y poco a poco va, tenemos el viento del sur Va calentando, va a estarse mejor, ya nos hemos quitado el abrigo Pues aquí estamos, trabajando con un labrador, un labrador retriever Que estaba muy mal enseñado de una señora que lo quiere, lo quieren para dos cosas Primero, una señora que no podía con él, la tiraba, saltaba encima de ella, no le hacía ni caso Y luego pues, para ver que ahora hacía el cobro Líneas de trabajo, un labrador chocolate, que no hacía ni caso a nada Pues estamos metiendo otra parte del adiestramiento Que prácticamente consiste en el premio, vale Si que hay reforzamientos negativos, porque pretendía subirse, a tirarse encima tuya, tal, tal, tal Bueno pues, hemos empezado con la llamada, estamos haciendo un junto para que veáis un poquito como va el tema Bueno, ahí está Así está, muy bien Muy bien Va ¿Vale? ¿Veis que tiene puesto el collar? ¿Vale? Pero de momento simplemente es para habituación Y ahora le estamos enseñando el ejercicio de junto, camina a nuestro lado ¿De acuerdo? A ver si soy capaz de ver, como, hasta que veáis Junto, pongo los dedos, me toca Y le premio en el sitio Muy bien el chico ¿Lo habéis visto? ¿Vale? Bueno, vuelvo a coger un premio Lo que, esto, esto de poner los dedos así en forma de, en forma de, de punta Y que los toque, los ingleses, le llaman, targeting ¿De acuerdo? Que es simplemente poner un sitio para tocar donde vas a ser premiado ¿De acuerdo? Vamos a repetirlo Vamos a ver si consigo grabarlo Junto Junto Muy bien Que bien Y ahora Que no me veis pisa el perro, creo Vamos a hacer lo que los ingleses llaman timin Que es el tiempo ¿Vale? Junto Tardo un poco más Para que venga en mí Tiempo de espera Premio Muy bien Siempre premiamos Siempre premiamos Con premios gustativos Y con la voz ¿Vale? Luego hay otra pauta También Cuando el perro se va a poner Muy bien Junto Muy bien Mi chico ¿De acuerdo? Vas poniendo un nombre A una posición Junto significa Camina mirado ¿De acuerdo? Mirad Junto Muy bien Muy bien Qué guapo ¿Vale? Como estáis viendo Parece que ante un reforzamiento negativo Está viendo Que me tiene algún reforzamiento negativo Muy bien El chico Junto Pues todo Porque te salta encima Y demás Y demás Pues nada Otra forma de adistrar Prácticamente en positivo Esto ¿De acuerdo? Donde vas moldeando Vas modelando al perro ¿Vale? Y trabajas prácticamente Sin reforzamiento negativo ¿Vale? Pues nada Aquí os dejo con este labrador Este precioso labrador Seguridad de trabajo Muy bien ¿Vale? Y ya os iré contando sobre él Cositas Vale Va Bueno Pues nada compañeros Ya sabéis Como siempre ¿Qué digo? Pues eso Nos vemos en el monte Y ya os iré contando sobre él Y ya os iré contando sobre él ¿Vale?